hola hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien esta mañana aquí estamos frescos está calientito pero no muy caliente está muy bonito el día está fresquito allá afuera está el patio está súper bonito el día les voy a gracias por estar aquí conmigo mi nombre es marlet si no me conoces este yo este te comparto vídeos de limpieza tips tips para el trabajo de limpieza ya sea en tu hogar o ya sea como modo de negocio bueno estaremos limpiando aquí mi casa hoy tenemos este gran gran tiradero miren hasta el yo pero mi gato mi hijo y bueno tengo muchísimo tiradero y bueno vamos a limpiar aquí tenemos trastes sucios un poco desorganizado todito pero ahorita lo limpiamos no pasa nada gracias por acompañarme les estaré compartiendo un tip para que limpies tus tus trastes que son de aluminio como estos una manera de que te queden sin esas manchas que se ven ahí como un poco miren son como las marcas del agua verdad se me manchó así entonces vamos a estar quitando esas manchas con un producto que a mí me encanta mucho ese producto si quieres usarlo para el trabajo en las casas es excelente ese producto así que vamos a estar aquí en la limpieza voy a empezar lavando los trastes porque como dije se me juntan muchos trastes ya que no tengo la máquina de lavar que tenía en mí en mi trailer aquí en nuestra casita no tenemos la máquina tal vez en el futuro cuando renuevemos la cocina le agreguemos también la máquina voy a estar limpiando la mesa el comedor este lo estoy limpiando con un multi limpiador orgánico y este si te gustaría saber de estos productos ahí me dejas un mensaje y yo te mando la información por instagram están hechos a base de a de tomillo mejorana limón en naranjas y no tienen no tienen químicos no tienen cloro no tienen amoníaco no tienen parabéns bueno son muy 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 buenos para tus para uno como persona para los animales para el medio ambiente entonces si te interesan estos productos ahí nos ponemos de acuerdo voy a poner aquí en el centro esta cajita de madera y saben que tengo unas flores que ya tienen como más de dos semanas y están bien bonitas todavía pero les voy a dar una manita porque hay algunas hojitas que ya se están este marchitando y para que me sigan durando otros días pues las voy a limpiar les voy a quitar lo que como las hojitas que estaban tristes se las quité miren todavía están muy bonitas así que las limpie y creo que van a tardar otro poco les decía que les voy a enseñar este producto que es buenísimo para limpiar todo lo que es aluminio te ayuda también en el baño con los baños con este el agua cuando se pega en las puertas de vidrio es muy efectivo y no raya este producto sirve también para las estufas para todo lo que quieras limpiar porque no raya entonces este yo estos estos este trastes cacerolas trato de limpiarla siempre por el lado este que no raya me equivoqué aquí pero trato de limpiarla por el lado de la esponja y con este producto este te quita todo si se te pegó la comida si la quemaste con este producto va a quedar bien bien limpiecita y recomiendo que cuando la acabes de lavar rápido la seques para que las gotas de agua no te las manche aquí esas manchitas amarillas son de lo caliente de la estufa del fuego entonces este pero con este producto se les va todas esas manchitas y queda otra vez bien blanquita bien plateadita así que en este vídeo te recomiendo este producto ya he estado haciendo otros vídeos con este producto enseñándote cómo es eficaz para los baños para la estufa entonces muy recomendado para tu trabajo no vas a batallar cuando las tinas están manchadas de amarillo de mugre lo que sea te van a quedar muy bien bueno enjuagas y te digo después que la lave sécala de inmediato estos trastes no son para que se queden mojados porque se manchan entonces rápido sécalos la usarlos cuando ya cocinaste también te recomiendo que rápido los laves y los seques para que le les des larga vida a estos trastes que aparte de estar muy bonito pues son caros entonces este hay que cuidar nuestros trastes muchachas y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Les voy a enseñar este truquito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Besos.